En mi familia, ellos trabajan los textiles de seda, desde la crianza y todo el proceso de la seda, lo hacemos entre todos en la familia, pero yo desde que era niña comencé a experimentar con los capullos de seda, a crear figuras, animalitos y después ya a la edad de 13 años comencé a trabajar la joyería de seda con terminación plata y desde entonces llevo 14 años trabajando en la joyería. La pieza que hicimos entre los dos fue porque quisimos combinar las piezas que yo hago de joyería con los capullos, con las telas, los tejidos que mi hermano hace y pensamos en el huipil porque es el traje tradicional de la región y el color escogimos la grana cochinilla porque es la que representa a Oaxaca y me gustó los tonos de, que tuviera varios tonos de grana cochinilla en la parte de arriba para que se pueda ver los tonos que se puede lograr con la cochinilla. Bueno, el trabajo que estamos exhibiendo, pues primero, así como lo dice ella, los tonos de cochinilla es algo complicado teñir los capullos de seda, ese es un trabajo muy laborioso porque los capullos de seda no absorben muy fácil los tintes naturales y ella al diseñar su trabajo trató de decirme por lo menos tres tonos de cochinilla que haya en esta pieza, vamos a ver unos colores más suaves, unos colores, los capullos más claros y luego la tela que es más oscuro. Y también cuando ella nos invita o platicamos de este trabajo, primero habíamos considerado un lienzo muy fino para la pieza, el hilo más fino que se pudiera tener, pero después consideramos que no era lo correcto porque el peso de abajo, necesitábamos tener un peso más pesado que el de encima para que tuviera buena caída el huipil. Mi experiencia sí fue más de lo que al principio me imaginé que iba a ser un poco más fácil, pero como es el primero que hago, empieza para vestir, sí me costó más trabajo hacerlo, pero sí me gustó al final el resultado, me gustó el resultado, sí quedó como lo había imaginado. El diseño lo escogí a partir de un collar que tengo que me gusta mucho que es de pétalos, pétalos de capullo. Y a partir de ese, quise pasarlo a hacer una prenda. En este trabajo pues sí vemos que siempre platicamos de los temas familiares, pero de trabajo, como lo de ella siempre es joyería y lo de nosotros textil, en esta etapa pues sí vimos que lo de la familia quedó a un lado y nos compartimos el trabajo como si no nos conociéramos porque ella me exige, ¿sabes qué? Ya necesito mi tela, ¿por qué no te apuras? Entonces ahí fue donde un concepto diferente, no de hermanos sino de compañeros de trabajo y ahí se influyen más exigencias y también nunca habíamos hecho una combinación del textil y con los capullos de seda y se toman, se tiene que considerar otros conceptos como el peso del hilo, el tejido y los colores que nosotros, bueno al menos en lo particular cuando tiño siempre el color que salga y hasta ahí, pero aquí ya se necesitó de colores muy específicos y de materiales muy específicos y eso pues nunca lo habíamos hecho, siempre agarrábamos los hilos que necesitábamos y a empezar a tejer y en este caso no se tuvo que seleccionar los materiales. Gracias. 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 Gracias.